Buenas noches, gracias por sintonizar TVO Noticias emisión estelar. Estos son nuestros titulares. Una persona murió y otras cinco resultaron lesionadas en dos accidentes de tránsito ocurrido en las últimas horas en diferentes sectores. Un fuerte sismo de seis grados en la escala de Richter se registró anoche y se sintió en todo el territorio nacional. Tras el mismo, según las autoridades, se han registrado una serie de réplicas. Tres hombres fueron detenidos por la PNC de Usulután por el delito de homicidio en grado de tentativa. La PNC de la Unión detuvo a un hombre por varios delitos contra la mujer, entre ellos, amenazas. Autoridades informaron el fallecimiento de un hombre a causa de un accidente de tránsito en el Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima. Cerramos el mes de julio. Quedan en buenas manos con Ana Lara en TVO Noticias, emisión estelar. Muy buenas noches, ¿cómo están? Le damos la más cordial bienvenida en este día miércoles mitad de la semana. Iniciamos con el desarrollo de la información. Una persona murió y otras cinco resultaron lesionadas en dos accidentes de tránsito ocurridos en las últimas horas en distintos sectores. Los socorristas trabajaron por varias horas para poder rescatar al conductor de la rastra que se encontraba entre los hierros retorcidos. Estaba atrapado con los asientos que estaban compresionados en la parte de abajo, pues, tenían los miembros inferiores atrapados, eso fue, dificultó un poco la labor, pero gracias a Dios, pues, en coordinación con los compañeros de la Cruz Verde, se pudo lograr sacarlo. Lamentablemente, minutos más tarde, se confirmó la muerte del conductor de la rastra, cuando era trasladado a un centro asistencial. Lastimosamente, la persona fallece en lo que es la entrada de los hospital y ahí está en lo que es la ambulancia. La víctima trabajaba para una empresa que transportaba mercadería desde Guatemala. Lo que pasa es que el vehículo lo tienen con una edición legal acá, elaborando dentro de Salvador, pero los pilotos son operadores salvadoreños. Ah, ya, ajá. O sea, ellos solo van, recogen la carga, se vienen. La entrega. Las causas del accidente ocurrido sobre el redondel integración no son muy claras y se presume que fue por desperfectos mecánicos. El otro accidente ocurrido la madrugada de hoy se registró sobre el kilómetro 42 de la carretera del litoral en La Libertad. Invasión de carril y velocidad inadecuada es la la causa. ¿Es del señor microbusero? Del señor microbusero. ¿El microbus no es de ruta? El microbus no es de ruta, son turistas que andaban bañándose. Correcto. Se conoció que el conductor del microbus manejaba en evidente estado de ebriedad según los lugareños de la zona que apoyaron a los lesionados. En San Salvador, Fidel Tolosa, TVO Noticias. Seguimos conociendo más información. Y un fuerte sismo de seis grados en escala de Reiter se registró anoche y se sintió en todo el territorio nacional. Tras el mismo, según las autoridades, se han registrado una serie de réplicas. Los salvadoreños nuevamente fuimos sorprendidos por un fuerte sismo que, según los datos del Ministerio del Medio Ambiente y Recursos Naturales, fue de seis grados frente a las costas de la libertad, a treinta y nueve kilómetros al sur de la playa El Sunsal. Las autoridades informaron que no hubo amenazas de tsunami. Cerca de la medianoche de anoche, a las once y cincuenta y cuatro, específicamente del treinta de julio, ocurrió un sismo de magnitud seis punto cero frente a las costas de la libertad. Este sismo ha sido el segundo en cuanto a nivel de sacudida se refiere en lo que va del año. El sismo del treinta de mayo fue el sismo de mayor magnitud, lógicamente con ubicación un tanto diferente. Este sismo, la profundidad fue de cuarenta punto siete kilómetros. Esto indica también, o puede considerarse un indicador de, del nivel de sacudida un tanto menor que el anterior. Esto, este sismo ha sido sentido en prácticamente todo el territorio salvadoreño. La causa de este sismo igual es el fenómeno de subducción que frecuentemente ocurre frente a las costas salvadoreñas. Con este sismo llevamos alrededor de dos cientos de sentidos en el año. Tras el sismo se han registrado una serie de réplicas que no han causado mayores daños a nivel nacional, explicó el sismólogo de turno del Ministerio del Medio Ambiente, Rodolfo Torres. Hasta las cinco y cincuenta de este día, el Ministerio del Medio Ambiente ha registrado un total de catorce réplicas posteriores al sismo de las once cincuenta y cuatro de anoche. Este sismo tuvo una magnitud de seis punto cero. Las réplicas han sido, la magnitud de la réplica mayor ha sido de cuatro punto cero, fue a la una y cincuenta de la mañana, fue de cuatro punto cero repitiendo, pero fue sentido nada más por personas en reposo. Es decir, una magnitud de cuatro, recordemos que es aproximadamente mil veces más pequeño que uno de magnitud seis, que fue el evento principal. Esto es un indicador de que prácticamente toda la energía se ha liberado en el sismo principal y catorce réplicas que repitiendo la máxima magnitud ha sido de cuatro. Casi en horas de este mediodía, el Ministerio del Medio Ambiente reportó otro sismo, esta vez cuatro punto grados en la escala Richter, frente a las costas de la libertad. En San Salvador, Fidel Tolosa, TVO Noticias. Con esta información, damos paso a nuestra primera pausa comercial. Hablemos claro con el licenciado Will Salgado, todos los miércoles, jueves y viernes a las ocho de la noche. Tú tienes una cita con el único programa de opinión donde se habla claro desde San Salvador para todo el país y los hermanos lejanos. Sintonízalo por TVO Canal veintitrés señal abierta, por claro en el canal veinticuatro y Tigo Canal veintitrés. Transmisión en vivo simultáneo en todas nuestras redes sociales. Facebook TVO Canal veintitrés Salgado, Twitter arroba TVO Canal veintitrés, YouTube TVO Canal veintitrés. Hablemos claro con Will Salgado. TNHU, TVO Canal veintitrés, YouTube TVO Canal veintitrés. TNHU, TVO Canal veintitrés, YouTube TVO Canal veintitrés. Sintoniza Buenos Días Oriente nuestra revista matutina de lunes a viernes de 8 a 11 de la mañana, donde encontrarás música, reportajes entrevistas, artistas nacionales e internacionales noticias, deportes farándula consulta con esto Estamos de regreso con más información en TVO Noticias. El fuerte sismo de anoche provocó nuevos daños en el edificio de la Asamblea Legislativa El presidente Norman Quijano confirmó que se va a trasladar a otra oficina para poder continuar trabajando en su gestión La unidad de salud y seguridad ocupacional de la Asamblea Legislativa realizó inspecciones en el edificio tras el fuerte sismo que alarmó a los salvadoreños El presidente Norman Quijano tras recibir un informe preliminar confirmó nuevos daños en la infraestructura El jefe de seguridad El jefe de seguridad a las 5 y media de la mañana me estaba mandando un whatsapp donde me hablaba de desprendimiento de algunas fascias paredes mampostería daños en en las gradas sobre todo creo a nivel del cuarto piso un ascensor ha quedado inhabilitado ¿verdad? por los riesgos que representa quedó totalmente desnivelado y fractura de mucha cerámica no puedo yo ser irresponsable y decir que estructuralmente no me extrañaría porque cada vez que hay un sismo de regular envergadura las fisuras se hacen más largas y más profundas y más anchas Norman Quijano confirmó que busca un lugar para poder continuar su trabajo debido a que el edificio ya no es viable continuar ahí Este servidor es el único de los pocos que están quedando en el edificio ya las fracciones ya abandonaron el edificio y yo esperaría abandonarlo en cualquier momento pues solo están readecuando un lugar a donde yo me voy a trasladar porque la presidencia tiene salones especiales el salón Centroamérica el salón de los presidentes el salón José Matías Delgado y necesito un espacio distinto a lo mejor al resto de legisladores para poder atender las visitas especiales De hecho tras el pasado sismo se ordenó el traslado de todas las fracciones al interior del edificio de la Asamblea Legislativa Ya todo la fracción de arena está en las azaleas Gerencia de Operaciones Legislativas está allá por la calle Ambroji arriba del Redondelma Ferrer el FMLN está sobre la primera calle Poniente adelante de Galerías de Simán el PCN se fue a su sede el PDC se ha movido prácticamente todas las unidades están afuera el edificio pronto esperaríamos ponerle su cinta a María y que quede totalmente inhabilitado para que en un futuro una nueva administración habiéndolo presupuestado previamente pueda iniciar las tareas de reconstrucción del edificio informó que el Palacio Legislativo también sufrió daños mínimos pero habrá que esperar que se lleven a cabo los análisis técnicos para continuar o no seguir sesionando en dicho recinto en San Salvador Fidel Tolosa TVO Noticias seguimos conociendo más información en medio de cuestionamientos de varias organizaciones la Asamblea Legislativa juramentó a los nuevos magistrados del Tribunal Supremo Electoral Por primera vez el Tribunal Supremo Electoral será dirigido por una mujer Dora Esmeralda Martínez de Barahona fue electa como presidenta y fue propuesta por el partido Gana Lo que mi persona cabe decirles de que a mí no me une ningún vínculo político de la resolución de la sala de lo constitucional pues no tengo ningún vínculo material ni formal Julio Olivo Granadino fue reelecto por medio de la propuesta hecha por el FLN y Luis Guillermo Huelman fue respaldado por la coalición de Arena y PCN Y fui diputado y lo dije en la entrevista y fui síndico municipal en 1989 en la ciudad de Sonsonato Es cierto lo fui pero y es que no está en mi derechos políticos optar a cargos públicos Representando a la Corte Suprema de Justicia se nombró en el cargo a Rubén Atilio Meléndez y Noel Orellana Quiero aclarar que sobre los casos que se refiere a la Fiscalía General de la República yo supe de ellos hasta en el momento en que he solicitado mi solvencia para presentar a la Corte Suprema de Justicia y que no le quepa duda que a la brevedad posible voy a desvanecer esos señalamientos que se me han hecho Con 78 votos a favor y 3 abstenciones se concretó dicha elección sin embargo una de estas la del diputado suplente dijo no estar satisfecho creo que no es todo lo que demanda la sociedad porque al final la decisión siempre se termina tomando en privado Milena Mayorga también se actuó aduciendo que su partido la excluyó de la elección y estuvo muy mal que la fracción de arena me haya excluido en este proceso entonces si usted no está convocado dentro de una reunión de presión pues obviamente tiene el derecho también de asistir como diputado que es el derecho constitucional que tiene a ir a la comisión y hacer las acotaciones que considera necesarias entonces no es justo presentarse aquí y querer desacreditar algo la elección estuvo cargada de muchas críticas al considerar que la asamblea legislativa no estableció los criterios adecuados para elegir a los nuevos magistrados del tribunal supremo electoral en San Salvador Fidel Tolosa TVO Noticias ahora pasamos a conocer otra información la policía nacional civil en Usulután presentó el plan de seguridad para las vacaciones Agostina el dispositivo de seguridad a implementar en las vacaciones de agosto por la PNC en Usulután está diseñado para evitar en lo posible todo evento que limite la tranquilidad de los vacacionistas en el departamento el control en carreteras es evidente que tenemos que tener los controles vehiculares con el objeto no de incomodar a la población sino que de hacerles sentir que ahí está la policía que si hay alguna persona que tenga cuentas con la ley lógicamente pues ahí hay consultas al sistema y ver que toda la población se maneje y vaya en el debido control verdad que si va manejando vaya respetando las leyes de tránsito el inspector y jefe de la PNC informó que hay un dispositivo con la división de tránsito terrestre listo para los controles vehiculares también decirles que aparte el dispositivo en la playa del Espino la cual ya dije que empieza a partir del día de mañana también en la zona norte pues tenemos el municipio de Alegría la laguna de Alegría que es otro lugar que conlleva mucho turista también ahí pues tendremos personal de seguridad pública y de la policía turística de tránsito terrestre que va a estar manteniendo el control en dichos sectores la seguridad en carreteras y caminos secundarios será la policía rural la encargada de la seguridad con patrullajes y registros a sospechosos las carreteras principales como es la carretera litoral y panamericana que son lugares donde se registran una serie de accidentes de tránsito vamos a tener en los lugares con mayor vulnerabilidad controles vehiculares con el objeto de reducir dichas cifras también en las calles secundarias a través de la policía rural y de los puestos de seguridad pública en las calles de segundo orden también tendemos presencia verdad en estas calles en diferentes horarios con este dispositivo la policía nacional civil en usulután garantiza la seguridad a todos los vacacionistas con imágenes y edición de edgar chávez para tv o noticias ángel mauricio rivas funes la invitamos a poner mucha atención en duran turcios almacenes encuentras la motocicleta de la marca bayab tipo platina 125 la cual se recomienda por recorrer largas distancias excelente suspensión y super económica en combustible encuéntrala en los duran turcios almacenes en san miguel la unión gotera y santa rosa de lima con esta información damos paso a nuestros anunciantes hablemos claro con el licenciado will salgado todos los miércoles jueves y viernes a las 8 de la noche tú tienes una cita con el único programa de opinión donde se habla claro desde san salvador para todo el país y los hermanos lejanos sintonízalo por tv o canal 23 señal abierta por claro en el canal 24 y tigo canal 23 transmisión en vivo simultáneo en todas nuestras redes sociales facebook tv o canal 23 salgado twitter arroba tv o canal 23 youtube tv o canal 23 hablemos claro con will salgado de la semana un salgado de la semana de la semana Música Sintoniza Buenos Días Oriente, nuestra revista matutina de lunes a viernes de 8 a 11 de la mañana, donde encontrarás música, reportajes, entrevistas, artistas nacionales e internacionales, noticias, deportes, farándula, consulta con el especialista, rutina de ejercicios, retos y más. Haz tus mañanas diferentes con Buenos Días Oriente. Música Es un gusto informarles. Continuamos. Tres hombres fueron capturados por la Policía Nacional Civil en Usulután por el delito de homicidio en grado de tentativo. El Departamento de Investigaciones de la PNC realizó la detención de tres hombres por haber realizado un hecho delictivo en la zona norte de Usulután. En la zona norte cometieron un homicidio agravado en grado de tentativo y pues gracias a Dios la víctima sobreviven el ataque y se hace la investigación pertinente y logramos establecer las ubicaciones, las identificaciones y al mismo tiempo las individualizaciones de los sujetos y arrojando los resultados positivos de que el día de ayer son detenidos. Los detenidos son Edwin Alexander Amaya Torres, este señor conocido en la pandilla como el cazador o correo camino, quien acababa de salir de otro procedimiento, estaba en la granja, estuvo por dos años en la granja por extorsión. Uno de los detenidos recientemente salió de un centro penitenciario, según informó el investigador. Se ve involucrado en este hecho de homicidio agravado en grado de tentativo, pues y por esa razón está siendo puesto nuevamente a los tribunales. O sea, ustedes pueden ver, sale inmediatamente de la granja a seguir delinquiendo, sin embargo ahí va de nuevo a ser presentado a los tribunales respectivos. También se detiene al señor Mario Antonio Castaneda Rodríguez, que él es conocido como el gángster, también de la misma pandilla, o mayo, gángster o mayo, de la misma pandilla y de la misma, eh, eh, programas de la misma cancha que ellos le dicen, eh, de Santiago de Marilla. Se lleva una rigurosa investigación individualizada, porque al parecer estos sujetos han cometido otro delito según los primeros datos recabados. También se detiene al señor Cristóbal Ovidio López Pérez, eh, conocido como el terrible. Los tres tienen que responder a los tribunales delitos de homicidio agravado en grado de tentativo, que son los que les estamos presentando en este momento. ¿Paramas de fuego, teléfonos, que se le organizaron? Pues no se le, por el momento no se le ha incautado nada, sin embargo las investigaciones están abiertas, porque creemos que ellos están involucrados en otros hechos, y entonces se están haciendo todos los esfuerzos en este momento para poder, eh, eh, fortalecer más información y fortalecer otros casos para hacerles del conocimiento, si así fuera. Las investigaciones orientan a resolver el caso delictivo por el cual se han detenido, y se les acusa, y hasta el momento hay suficientes datos, manifestó la fuente policial. Con imágenes y edición de Edgar Chávez, para TVO Noticias, Ángel Maguricio, Rivas Funes. Y en otra información, la Univo culminó un diplomado sobre cultura financiera, que brindaron a 90 mujeres en varios municipios de San Miguel. En Escuela de Postgrado de la Universidad de Oriente en San Miguel, se desarrolló la clasura de un diplomado sobre cultura financiera. Hemos formado a 90 mujeres de todo el territorio de San Miguel, es decir, pertenecientes a los 20 municipios de este bello departamento. La formación que les hemos dado es para que ellas puedan estar aptas para optar a créditos y puedan hacer crecer su negocio, ¿verdad? Ya tienen el conocimiento sobre cómo van a manejar sus ingresos, sus ingresos y cómo poder hacer crecer ese negocio o ese emprendimiento que ellas están desarrollando. ¿De qué comunidades son las personas beneficiantes? De los 20 municipios de San Miguel, tenemos desde San Luis de la Reina, de San Jorge, de San Gerardo, Chinameca, o sea, están todos. Tenemos representación de los 20 municipios. ¿Hablamos de emprendimientos sobre qué? Hay emprendimientos, digamos, en alimentos, o en textil y confección, tarjetería. Tenemos todos los sectores que nosotros como centro de desarrollo atendemos. ¿Cuánto tiempo se importó este diplomado? Este diplomado tuvo duración de ocho jornadas, iniciando el 5 de julio y terminando hoy el 31 de julio. Por ejemplo, el objetivo general del programa consiste en mejorar el acceso a financiamiento de la mujer empresaria del departamento de San Miguel. Pero esto no es una idea, esto no es una idea de los dos. Esta es una problemática que se vive en el departamento de San Miguel. Yo ando en el territorio e identifico cuáles son las necesidades, y cuáles son las barreras que las mujeres enfrentan para acceder a financiamiento. Este diplomado fue impartido durante varias semanas a 90 mujeres de diversos municipios del departamento de San Miguel. Y nosotros esta mañana, como con AMIPE, parte de esta alianza que tenemos, pues acompañando en este proceso de cierre y clausura de estas 90 mujeres empresarias que han finalizado lo que es este curso. Bueno, ha sido más el tema muy importante que es el manejo financiero, en el cual han tenido instrumentos y herramientas de cómo hacer sus presupuestos, el tema del ahorro. Además, fueron proporcionados otros talleres que tienen que ver con la motivación, la parte asertiva en el manejo de los negocios. Y esto ha permitido a estas mujeres contar con estas herramientas que puedan implementar en sus negocios y fortalecerlos. Esto permitirá que las mujeres adquieran los conocimientos necesarios de cómo emprender un negocio. Con imágenes de Martí Arparenga, el SISOMETA, TVO Noticias. Supuestos miembros de la base naval de la Unión realizaron decomiso de redes a pescadores de la comunidad Campo Villalta en la Unión. Los pescadores del sector del Campo Villalta en la Unión se quejaron luego de que las supuestas autoridades de la fuerza naval les decomisaran sus redes para pescar justo cuando se disponían a realizar sus actividades. Estaban pescando y andamos, llevamos un poquito de pescado y derromplón ahí enfrente de playitas. Estábamos nosotros cuando llegaron las dos lanchas y nos echaron en medio del bote de nosotros, como que éramos, que andábamos contrabando, y nosotros andábamos ganando el pan de cada día. Y ellos nos echaron en medio como que andábamos cosas malas. ¿Y quién eran los de esa lancha? No, es que solo eran soldados y unos tres divinas. No, solo eso que las redes iban a descomisar y el producto también iban a... porque dijeron que las redes estaban prohibidas desde enero. Y eso pues, no habían anunciado eso, que las redes estaban prohibidas, porque eran camaroneras. Y ellos quizás hicieron esa cosa, pero a nadie le denunciaron eso. Dos supuestos botes de la naval interceptaron a varios pescadores que les aseguraban que se encontraban en tiempo de veda, el cual es completamente falso, aseguró uno de los pescadores afectados. Bueno, pues ayer fui perseguido por la lancha naval, una bermudita que andaban ellos, y me les pude escapar porque gracias a unos compañeros que ya le habían decomisado las redes, él me dio el aviso, entonces no permití que se me acercaran. Y dándome cuenta que cuando vine, que ellos ya les habían quitado las redes, argumentando que tiempo de veda. Y creo que en tiempo de veda no estamos ahorita, no sé por qué lo han hecho. ¿Y en qué punto exacto fue eso? En frente de playitas, de playitas para afuera. Ajá. ¿Cuántas horas tenían de veda empezado a trabajar ustedes en la pesca? Casi comenzando, digamos. Empezando la jornada. Casi la jornada, sí. Entonces, ¿cuántos fueron afectados? De aquí salieron afectados como cuatro compañeros. Se espera que las autoridades correspondientes puedan devolver esas redes, ya que son las herramientas que estas personas necesitan para poder sobrevivir. Con imágenes de Gerson Fuentes, informó para TVO Noticias, Elmer Girón. Enseguida regresamos con más información en TVO Noticias. Hablemos claro con el licenciado Will Salgado. Todos los miércoles, jueves y viernes a las 8 de la noche. Tú tienes una cita con el único programa de opinión donde se habla claro. Desde San Salvador, para todo el país y los hermanos lejanos. Sintonízalo por TVO Canal 23 Señal Abierta, por Claro en el Canal 24 y Tigo Canal 23. Transmisión en vivo, simultáneo, en todas nuestras redes sociales. Facebook, TVO Canal 23 Salgado. Twitter, arroba TVO Canal 23. YouTube, TVO Canal 23. Hablemos claro con Will Salgado. Hablemos claro con Will Salgado. Hablemos claro con Will Salgado. Sintoniza Buenos Días Oriente, nuestra revista matutina de lunes a viernes de 8 a 11 de la mañana. Donde encontrarás música, reportajes, entrevistas, artistas nacionales e internacionales, noticias, deportes. Farándula, consulta con el especialista, rutina de ejercicios, retos y más. Haz tus mañanas diferentes con Buenos Días Oriente. Continuamos con más de este espacio informativo. La Policía Nacional Civil de Morazán redobla patrullajes en carreteras y atractivos turísticos de Morazán. La Policía Nacional Civil de la Cabecera Departamental de Morazán detalló esta mañana que redoblarán patrullajes operativos y preventivos, principalmente en carreteras con lo mayor, circulación uncial. El trabajo de la Policía Nacional Civil en este departamento, en el marco del plan de la fiesta de San Agustín de este año 2019, lo vamos a iniciar, o ya lo vamos a iniciar, perdón, lo iniciamos el día 27 de julio. Desde el día 27 de julio ya estamos con las diferentes actividades preventivas. En este plan vamos a estar participando todos los de la delegación de Morazán en todos sus municipios, ¿verdad? Incluyendo tránsito terrestre, policía rural, seguridad pública, investigaciones. En este plan estamos contemplados del 100% del personal que estamos destacados en esta delegación de Morazán. También el abordaje a autobuses es una medida que agentes están implementando. Es allí donde muchas veces se ha identificado delincuentes que se transitan a otras zonas. Entre ellos patrullajes en carretera, abordaje a buses de transporte público, controles vehiculares, ¿verdad? Uno de ellos se va a establecer o se está estableciendo en el lugar conocido como el Viva del 18, otro a la salida acá de la ciudad de San Francisco, Cotera, en el lugar conocido como Adel. Entre las recomendaciones que la policía brinda a la población es no dejar solas del todo sus viviendas. En vista de ello, ¿verdad? Que en otros años anteriores, la delincuencia común o la delincuencia organizada, al ver que los ciudadanos dejan solas sus viviendas, ¿verdad? Aprovechan para introducirse, para llegar a las propiedades, pues, y cometer delitos de hurto. Ahí hacerle la sugerencia a todas las personas para que van a irse de paseo, ¿verdad? O de vacaciones, pues, de que dejen a un encargado, que busquen a una persona que les cuide su vivienda hasta que ellos regresen a su propiedad. Para garantizar la seguridad de la población y combatir la delincuencia, son las directrices que ejecuta la policía. Con imágenes de Eric Rivera para TVO Noticias, Nelson Rivera. Ahora pasamos a conocer otra información. Una campaña de reforestación de árboles se realizó en el Cantón Loma Larga de la Unión. En el Cantón Loma Larga de la Unión se realizó una campaña de reforestación de árboles, con el objetivo de poder ayudar un poco a revertir los cambios climáticos que afectan el país, en especial a zona oriental. Estamos muy complacidos. Las personas han tomado esta actividad con mucha alegría. Y para nosotros, pues, estamos felices porque es muy importante, tanto para Bósforo como para las comunidades, entrar en una conciencia de cuidado. A parte de este programa, pues, también estamos proveyendo programas sociales, una inversión social a nivel nacional, y trabajando de la mano con las comunidades que están alrededor de nuestras plantas. Entre las donaciones de árboles, existen árboles frutales, forestales y maderales. Fueron alrededor de 100 árboles, los cuales fueron sembrados por miembros de la DESCO y alumnos del Instituto del Hawái. Estamos realizando la jornada de reforestación, siendo un referente para el cuidado del medio ambiente y la protección a la biodiversidad. Estamos donando alrededor de mil árboles, entre ellos frutales, forestales. Y entre los forestales tenemos a dos que están en peligro de extinción, que es el cedro y el bálsamo. Y es para nosotros bien importante la concientización con las comunidades donde trabajamos, creando una cultura de cuidado a nuestros recursos naturales. Es de mucho valor tomar conciencia de la importancia de sembrar árboles, ya que es así una de las maneras que se puede cambiar para bien el planeta. Con imágenes de Gersofuentes, informó para TVO Noticias, Selmer Girón. Cambiamos totalmente de información. Jóvenes del Complejo Educativo Ofelia Herrera de San Miguel fueron agasajados con la celebración del Día del Estudiante. Personal docente del Complejo Educativo Ofelia Herrera en San Miguel llevó a cabo la celebración del Día del Estudiante. Bueno, nosotros como ya es tradición, este día estamos celebrando el Día del Aluno, que de acuerdo al calendario escolar es el día 25 de julio. Pero nosotros ya como una tradición siempre lo realizamos en el último día de clases antes de salir de vacaciones. ¿Cuántos niños van? La matrícula que tenemos ahorita es de dos mil, casi dos mil cuatrocientos alumnos en los dos turnos, tanto en la mañana, en la tarde, incluyendo también la noche. Todos los años se conmemora el 25 de julio, fecha que fue decretada por las autoridades. Bueno, como hoy con la cuestión de la escuela saludable, ya no se les puede dar a lo mejor las cosas que uno antes les brindaba, ¿verdad? Nosotros hoy lo que les hacemos es darles el día, ponerles música y luego ellos, cada quien en su lado, se organizan para poder comprar o adquirir un refrigerio que ya queda a criterio de los padres de familia, que son los que generalmente se organizan en cada grado. Los jóvenes disfrutaron de la entrega de refrigerios y de los juegos entre sus compañeros de estudios con imágenes de Martínez Baringa, el Cisometa, TVO Noticias. Quedan en compañía de nuestros patrocinadores. En breves minutos regresamos con más información. Harina Doña Blanca, de maíz y arroz, lo mejor de tu mesa al precio justo. Ya remuscaro. Con el licenciado Will Salgado, todos los miércoles, jueves y viernes a las 8 de la noche. Tú tienes una cita con el único programa de opinión donde se habla claro. Desde San Salvador, para todo el país y los hermanos lejanos. Sintonízalo por TVO Canal 23 Señal Abierta, por Claro en el Canal 24 y Tigo Canal 23. Transmisión en vivo, simultáneo, en todas nuestras redes sociales. Facebook, TVO Canal 23 Salgado. Twitter, arroba TVO Canal 23. YouTube, TVO Canal 23. Hablemos Claro con Will Salgado. Hablemos Claro con Will Salgado. Sintoniza Buenos Días Oriente, nuestra revista matutina de lunes a viernes de 8 a 11 de la mañana. Donde encontrarás música. Qué bueno que sigan en sintonía con nosotros. Continuamos. Un foro sobre la divulgación de ley de reformas al Código de Trabajo se impartió en la Asamblea Legislativa de San Miguel. En las oficinas de la Asamblea Legislativa de San Miguel se impartió un foro sobre la divulgación de las reformas del Código de Trabajo. Sí, este día la Asamblea Legislativa ha tomado bien realizar lo que es una divulgación de ley en cuanto a las nuevas reformas del Código de Trabajo, como también la creación de una ley importante que es la ley de Salacuna. Una ley que va a traer consigo beneficios claros para el sector trabajador y los hijos de ellos, es decir, de 0 a 3 años van a tener la posibilidad, los padres y madres, de tener en un lugar seguro, sin tener que costear, por medio de sus fondos particulares, un lugar digno donde sus niños puedan ser cuidados y atendidos durante ellos realizan su labor. Esta actividad la brindaron a un buen número de jóvenes para que conozcan sobre el Código de Trabajo. Importante, ¿verdad? Uno de los temas a tomar en consideración es el hecho de la estabilidad laboral en cuanto a las mujeres embarazadas, es decir, que es prohibido ya en el Código y Tratados Internacionales el despido de mujeres que estén en estado de gravidez, pero más aún se le va a garantizar la estabilidad después de los cuatro meses de descanso postnatal, tendrá seis meses más de estabilidad laboral, estamos hablando de diez meses después de que el niño nace, para que pueda tener estabilidad e ingresos para su familia. Aparte de eso, vamos a tener lo que es la reforma importante que hace referencia al sector de derechos de mujer en cuanto a la no discriminación, en cuanto a la no violencia contra las mujeres en los centros de trabajo. La jornada estuvo a cargo del licenciado Carlos Chicas, procurador laboral del Ministerio de Trabajo. Con imágenes de Martínez Barenga, El Cisometa, TVO Noticias. Además, estudiantes de Parvularia están aprendiendo a desarrollar habilidades y destrezas mediante un programa especial que ejecuta el Ministerio de Educación. Desarrollar habilidades y destrezas en menores de cinco años es el objetivo principal de los asistentes técnicos y profesoras de parvularia del Ministerio de Educación, quienes están capacitados en temas de primera infancia. Lo que estamos buscando a través de la vía familiar comunitaria es acercar un poco la atención a los niños y las niñas en estas edades en las diferentes comunidades. Actualmente en Morazán estamos atendiendo siete municipios y donde cada uno de los diferentes asistentes técnicos de primera infancia diseñan un poco la programación de ellos para verte poder estimular a los niños en las diferentes áreas como son el área cognitiva, psicomotora y socioafectiva. En cada municipio donde el proyecto de primera infancia se ejecuta, el resultado ha sido satisfactorio. Los encargados resaltan la participación de los pequeños, quienes desarrollan una serie de competencias. Hemos atendido alrededor de unos 25 niños y niñas. Y como en esta etapa es bastante primordial lo que es el aprendizaje lúdico. Los niños y las niñas nosotros sabemos que solo aprenden a través de disfrutar las actividades. Entonces por eso es bastante importante que también se traiga un poquito de recreación y cosas para que ellos se puedan sentir mejor y disfrutar de la actividad. Sin duda alguna el involucramiento de los padres de familia en cada actividad es vital para el desarrollo de los participantes. Cuando es en la vía familiar comunitaria, sí el involucramiento del padre y la madre de familia es bastante más primordial. Porque en los círculos sí se busca que cada niño y niña vaya acompañado ya sea mamá, papá o algún adulto significativo. Con imágenes de Erick Rivera para TVO Noticias, Nelson Rivera. Por otra parte la ministra de Educación motivó a hacer turismo en el Puerto del Triunfo durante las vacaciones de agosto. La ministra de Turismo incentivó a la población salvadoreña a visitar Puerto del Triunfo durante las vacaciones agostinas. Un intento de invitación, que no solo vengan este fin de semana, sino que en las próximas vacaciones de agosto se acercan a Puerto del Triunfo y puedan degustar la gastronomía y además también toda la belleza natural que posee el puerto. La belleza natural de la zona es uno de los motivos para admirar el lugar. En relación trabajan en la remodelación del puerto para ofrecerle una mejor vista al visitante. Es toda la parte de las islas que están alrededor para que puedan embarcarse, por eso se está preparando el muelle de Puerto del Triunfo y definitivamente la población salvadoreña no se puede perder toda la belleza de los manglares que posee la belleza de Jiquinisco y toda la belleza también de su gente y la amabilidad, la calidez que poseemos los salvadoreños. Además, se espera que se continúe trabajando con proyectos de sostenibilidad para generar el desarrollo turístico y económico en el triunfo. Yo creo que tiene todo un potencial, lo que tenemos que trabajar son todos los actores, tanto privados, públicos, como la población, para que logremos este objetivo. Esperamos que en este mes se finalice, se pueda entregar la obra y después con la alcaldía se está trabajando un proyecto de sostenibilidad de manera que todos puedan accesar a este puerto. Finalmente, reconoció al Puerto del Triunfo como un lugar turístico que podrá disfrutar en la zona oriental de El Salvador. Con imágenes y edición de Edgar Chávez para TVO Noticias, Judith Molina. Es momento de realizar una breve pausa comercial. Hablemos claro con el licenciado Will Salgado. Todos los miércoles, jueves y viernes a las 8 de la noche. Tú tienes una cita con el único programa de opinión donde se habla claro. Desde San Salvador para todo el país y los hermanos lejanos, sintonízalo por TVO Canal 23 Señal Abierta, por Claro en el Canal 24 y Tigo Canal 23. Transmisión en vivo, simultáneo en todas nuestras redes sociales. Facebook, TVO Canal 23 Salgado. Twitter, arroba TVO Canal 23. YouTube, TVO Canal 23. Hablemos claro con Will Salgado. Hablemos claro con Will Salgado. Hablemos claro con Will Salgado. Sintoniza Buenos Días Oriente, nuestra revista matutina de lunes a viernes de 8 a 11 de la mañana, donde encontrarás música, reportajes, entrevistas. Continuamos con más información. Los jefes de registro familiares de las municipalidades de Usulután recibieron talleres para facilitar la inscripción de los recién nacidos en los hospitales. Debido al retiro de las oficinas del registro nacional de la persona natural del Hospital Nacional San Pedro de Usulután, la red de atención compartida realizó un taller con todos los jefes de registros familiares sobre restitución al derecho a la identidad para niños y niñas. Para aclarar algunos mecanismos para poder registrar a los niños y las niñas que nacen en los hospitales. Así es, es un derecho humano que todos tenemos, ¿verdad? Pero el problema radica en que en este caso los niños han nacido en los hospitales y no han sido registrados en las alcaldías por algún motivo. Entonces, ahora bien, se va a crear también dentro de este taller una ruta de cómo seguir, ¿verdad? Se pretende implementar un mecanismo para lograr la inscripción de los recién nacidos en la red hospitalaria del país o en las alcaldías de una forma factible. Alguien que garantice este derecho de la identidad. Hay muchos niños en nuestro departamento que no poseen una partida de nacimiento que no han sido registrados en las alcaldías. Entonces, esta parte nos ayuda como trabajo en red, se articulan los esfuerzos. Este esfuerzo que estamos llevando este día, este taller, ha sido articulado por, primeramente, ISNA, ¿verdad? Sé que es una entidad pública, ¿verdad? El RNPN, que es una entidad pública. La Fundación Educación para la Cooperación Educo, ¿verdad? Este es un esfuerzo articulado por varias instituciones garantes de los derechos de la niñez. Algo que ellos, pues, han tomado a bien para poder solventar algunas cosas que pasan en los municipios. El no poder registrar al niño por algo emotivo. Hoy se han dado todas las líneas. Se han salido de muchas dudas que el RNPN les ha dado a los jefes del Estado Familiar para poder solventar algunos casos que a ellos se les presentan en las comunidades o en los municipios. De acuerdo a la normativa, el registro debe realizarse en los primeros 90 días luego del nacimiento. Al no hacerlo, se podrá realizar pagando una multa y en casos extremos por mucho tiempo de atraso, se debe someter a trámites notariales o judiciales. Con imágenes y edición de Edgar Chávez para TVO Noticias, Ángel Mauricio Rivas Funes. Además, autoridades de Protección Civil en Morazán brindaron detalles sobre las acciones que implementarán durante el Plan Vacacional 2019. Durante una conferencia de prensa realizada esta mañana, autoridades que conforman Protección Civil en Morazán detallaron las acciones que estarán realizando durante el periodo vacacional. Es monitorear, supervisar y coordinar algunas emergencias que se nos den en esta vacación. Cuando hablamos, más que todo esto va en la mayor afluencia turística que sabemos bien de que es en la zona norte del departamento de Morazán. Sin embargo, hemos agregado parte del norponiente y el nororiente del departamento. A nivel nacional ha sido denominado Plan Divino Salvador del Mundo, tal y como cada año se hace, al menos en Morazán, hay diversos sitios turísticos donde los monitoreos por parte de las autoridades será constante. En el acuerdo que tuvimos en la reunión anterior fue de que se iban a supervisar dos días, a monitorear también al mismo tiempo a los centros turísticos del departamento. Cuando hablamos de monitorear y supervisar, pues vemos que nos vamos a los establecimientos de todos los centros turísticos públicos y privados, donde vamos a recordarles a ellos las recomendaciones que deben siempre ponerlas en prácticas. La coordinación se ha hecho con instituciones gubernamentales para velar por el bienestar de los veraneantes que aprovechan la ocasión para salir a explorar diversos lugares de El Salvador. Siempre lo hacemos en coordinación con ellos, ¿por qué? Porque nosotros vemos la parte preventiva, tenemos la parte de salud, que se encarga en ver la parte de sanamiento, salud, seguridad, ya sabemos que tenemos a la institución de la PNC también, vea el Cruz Roja, tenemos también parte de emergencia, entonces todos nosotros formamos la comisión departamental y el plan lo hacemos en coordinación con las instituciones. Sí vamos a trabajar mucho en la parte de concientización y prevención vial. Ya montamos una pequeña campaña de póster sobre las principales vías de acceso al norte del país y vamos a tener también puntos específicos para estar entregando volantes y concientizando a los veraneantes y a los conductores de una prevención en la concientización vial. También serán varios los elementos voluntarios de la Cruz Roja salvadoreña, quienes estarán en carreteras y centros turísticos de este departamento. Con imágenes de Eric Rivera para TVO Noticias, Nelson Rivera. Además, un hombre fue capturado por el delito de lesiones y expresiones contra la mujer. Luego de recibir una llamada al sistema de emergencias policiales, se realizó la detención de Santiago Vargas, el cual se hizo efectivo en el centro de la Unión. A las 5 horas con 35 minutos del día 31 de julio del presente año, sobre la 5ª calle Poniente y 6ª avenida Norte de la Ciudad de la Unión, personal de 911 proceden a la detención del señor José Santiago Vargas, de 47 años de edad, a quien se le atribuyen los delitos de lesiones y amenazas. Este hombre fue detenido por el delito de amenazas y expresiones de violencia contra la mujer luego de una riña entre familia. No le puedo dar el nombre de la persona. Pero si fue una familiar o vecina, o como más o menos fue... En momentos que personal del 911 efectuaba en patrulladas preventivas en el sector de responsabilidad, observan al señor Santiago Vargas, el cual tenía conocimiento que había una denuncia interpuesta en su contra, por lo que se inmediatamente se le mandan los comandos verbales y se procede a la detención. Esta detención se dio momentos después del altercado familiar, luego de que los agentes policiales recibieron dicha denuncia. Con imágenes de Gerson Fuentes, informó para TVO Noticias, Elmer Girón. La Policía Nacional Civil de la Unión detuvo a un hombre por varios delitos contra la mujer, entre ellos amenazas. La Policía Nacional Civil de la Unión realizó la detención de Gerber Flores. La detención se dio en Conchagua y es acusado de delitos como expresiones de violencia contra la mujer, lesiones y amenazas. Del puesto de Conchagua proceden a la aprehensión en Florencia del señor Gerber Zacarías Flores Portillo, de 36 años de edad, a quien se le atribuyen cuatro delitos. El primero, violencia intrafamiliar, expresiones de violencia contra la mujer, amenazas y agresión sexual en menor incapaz. Fueron cuatro las denuncias que se le impusieron a este hombre, el cual se las había cometido una mujer, la cual era de su círculo familiar. En el caso del señor detenido Flores Portillo, este fue un caso familiar. Entonces, que sucedió internamente en la familia, por cual personal de ODACU, ni mujer Conchagua, toma la denuncia y personal del puesto de Conchagua procede a la detención. ¿Habrá dado tomado? Los detalles no los tengo. ¿Pero si ya ha contado con esas órdenes? No, es detención en Florencia. Ah, perfecto. Es que una orden de captura es en caso cuando hay un proceso abierto con denuncia en Florencia, en el término de las 24 horas. Esta detención se realizó en Florencia, ya que se realizó la detención en momento justo que cometía los delitos. Con imágenes de Gerson Fuentes, informó para TVO Noticias, Elmer Girón. Informe de novedades en detenciones y sobre el plan vacaciones, brindó el comandante de la 6ª Brigada de Infantería en Usuluta. La Fuerza Armada en Usulután brindó información de la operatividad conjunta con la PNC y de las novedades obtenidas sobre las detenciones en el Plan Control Territorial. El comandante de la 6ª Brigada de Infantería se refirió al dispositivo operacional que se implementará en las vacaciones agustinas. Y vamos a estar en aquellos lugares donde va a haber de mucha influencia de visitantes, ¿verdad? Vamos a estar con seguridad, no lo es seguridad, en lo que es diferentes centros turísticos de aquí de Usulután. También vamos a tener el apoyo de nuestra Fuerza Aérea en caso de alguna emergencia que se suscitara. También nuestra Fuerza Naval va a estar patrullando la zona costera para evitar cualquier problema que se dé en ese sector de la zona costera. Además aseguró que cuenta con los suficientes elementos militares de nuevo ingreso y de reserva. Nosotros vamos a estar, somos parte del Comité de Protección Civil Departamental, COED, donde vamos a tener un oficial y va a estar diferentes instituciones para estar atentas en caso de alguna emergencia. Todo, vacaciones de hoy de agosto aquí en el Comité Departamental de Protección Civil de aquí de Usulután. Los planes en la operatividad en seguridad que implementa la institución castrense en Usulután, en ese sentido, todo es coordinado con la BNC con un solo propósito de responderle a la ciudadanía y que en todos los lugares que antes eran conflictivos hay presencia militar y policial, detalló el jefe castrense. Con imágenes y edición de Edgar Chávez para TVO Noticias, Ángel Mauricio Rivas Funes. Acompáñennos a realizar nuestra siguiente pausa comercial. Transmisión en vivo, simultáneo, en todas nuestras redes sociales. Facebook, TVO Canal 23 Salgado. Twitter, arroba TVO Canal 23. YouTube, TVO Canal 23. Hablemos claro con Will Salgado. 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 Les deseamos que pasen una feliz noche.